Bueno, volví a jugar después de un par de meses, tras recuperarse de la lesión que lo dejó afuera de las canchas y primeros minutos en reserva, tomando vuelo futbolístico de a poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? No, la verdad muy contento, muy contento porque fue un tiempo duro, pero la verdad se me hizo bastante pasable, no lo sufrí mucho, pero ayer se dio reflejado todo el esfuerzo durante todo este tiempo y me puso muy contento de jugar los primeros minutos. Uno como que va pasando distintas etapas, ¿no? La primera es la más dura, la más difícil y después a medida que pasa el tiempo es ya pensando con las ganas de volver. Sí, sí, seguro. La primera etapa es dura, la pasé con mi familia, todo, pero a medida que vas pisando la cancha, vas haciendo trabajo alrededor de la cancha, te metés en los primeros laburos con pelota, la verdad que se te hace todo más contento y ayer se me dio volver a jugar en reserva, que lo voy a ir haciendo progresivamente para volver al primer equipo. ¿Ya lo tenían hablado esto de poder jugar unos minutos? Sí, sí, lo fuimos hablando en la semana con el doctor, con Julio, y me preguntaron cómo me sentía yo también y con sesuado entre las tres partes se dio para que pueda arrancar el partido de reserva, el segundo tiempo. Contame cómo fue ir a buscar la primera pelota, el primer contacto. No, sí, la verdad que eso no tuve mucho miedo porque me sentí bastante normal, eso me recalcó el médico que es muy importante, no tener miedo, así que jugando siempre con un poco de cuidado, pero no tener miedo es fundamental, así que me sentí muy cómodo y muy bien. Eso lo tendré que seguir agarrando igual el ritmo de la puesta a punto, pero fue un comienzo positivo. ¿Hablaste con el cuerpo técnico de primera, con Falción y sus colaboradores? ¿Te estuvieron hablando, te estuvieron diciendo algo? Sí, sí, en la semana, que juegue tranquilo, que juegue, que no me meta tanto en los roces, viste, innecesario, pero que juegue tranquilo como yo sé y que apenas tenga una molestia que avise que no pasaba nada. Pero gracias a Dios no tuve ninguna molestia, ningún dolor, nada. Bueno, más allá de lo que fue el partido, en definitiva, una buena noticia es que vuelvas a jugar y bueno, esperemos verte pronto dentro de la cancha en primera edición. Bueno, muchísimas gracias. Chau. Chau.